Ya fue, no, Gino. ¿Ya fue? Uy, le preguntó a Gino. Le pasó una pelota a Gino, pero mal. Caigo al piso. Ya fue, no, Gino. No sé, le ha preguntado a Gino algo. No sé si Gino quiere responder. A ver, di. Ya fue, no, Gino. Yo simplemente he hablado con Nathalie. Yo no tengo por qué aclarar o no aclarar algo acá. Igual yo creo, Michelle, que aunque pasen estas cosas, pueden hacer una bonita amistad. Y no veo por qué tiene algo de malo, como tú lo dices. Y, Nathalie, ya hemos hablado como personas maduras y sabemos lo que queremos cada uno. Y eso no significa que te estime un montón y también pueda conocer a Michelle en un sentido de amistad. Así que no creo que haya algún problema. Es un caballero Gino, ¿eh? Bien, Gino. O sea... Un caballero. Sí, pues, claro, un caballero, pero... No, 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 ayer no. Está bien. Bueno, chicos, el reto está ahí. Michelle escogió a Gino. No, no, ¿aceptas? Claro, como un guerrero que sé, pues, ¿no? Ok. Empezamos las miradas.